El Museo de Castijón Nos encontramos en el Museo de Castijón, a orillas del Ebro, en la comunidad foral de Navarra. Y desde aquí os damos la bienvenida a un nuevo vídeo de este canal sobre el mundo antiguo y de esta serie sobre biografía romana. Hoy nos encontramos en este Museo de Castijón, entre la que probablemente es la inscripción funeraria mejor conservada de Navarra y una de las más espléndidas del Valle del Ebro. Parece mentira que haya podido conservarse también un monumento que por la fórmula y por el formato sabemos que se fecha en el siglo III después de Cristo. Esto procede de la necrópolis o del área próxima a la necrópolis de la ciudad romana de Santa Cris de Eslava y evidencia algunos aspectos muy importantes de los últimos usos funerarios en territorio vascón en época romana. El primer elemento que llama la atención es que frente a lo que es habitual en los monumentos funerarios, que suelen ser bloques antitectónicos o estelas exentas, en este caso nos encontramos ante un altar. Un monumento que es típico del ámbito votivo, del ámbito religioso, pero que sin embargo también se utilizó y especialmente durante el siglo III como soporte de inscripciones funerarias. Lo reconocemos como altar por los dos pulvini que lleva en los laterales y por la presencia en el hueco central de un foculus que en principio debería haberse utilizado para las ofrendas propias del culto, pero también del culto funerario. En este caso el foculus aparece interrumpido por un vértice que parece imitar los monumentos oicomorfos, los monumentos en forma de casa que son típicos de la tradición céltica y que tienen un notable arraigo desde la meseta norte prácticamente hasta las cinco villas de Aragón. También algunos de los elementos decorativos como estos arquillos son habituales en las estelas funerarias, a veces se han interpretado como puertas del Hades y aparecen aquí decorando este altar, que cuenta también con una moldura de base y una moldura de coronamiento sobre la que se colocan los referidos pulvini. La inscripción aparece en la parte central del altar, en lo que llamamos el fuste del altar funerario. Va presidida por la invocación a los dioses manes, siempre en dativo, que consagra el monumento a esos dioses protectores del hogar y le sigue la referencia a la difunta. Picule, en dativo, de la que se dice que es sorori garisi. Aquí hay varios elementos importantes. Picule, en realidad, es un dativo que se ha escrito como se pronuncia. Uno debería esperar picule, pero el cierre del diptongo hace que el escriptor prefiera escribir la fórmula como ésta se pronunciaba. Algo que sucede también en el adjetivo carissimae, que aparece escrito como carísimo. Este tipo de evidencias son muy interesantes para conocer la evolución del latín vulgar y esa escritura que podemos llamar foneta. A continuación, aparece la indicación de la edad de la difunta, de esta pícula que es hermana queridísima, obviamente de quien dedica el monumento. La edad, que por no llevar verbo deberemos desdoblar en genitivo, annorum vivinta cuingue, 25 años, precede a la referencia a la dedicante, que en este caso es aprúncula, aunque en realidad se ha producido aquí una síncope de la U. De nuevo, un dato fonético muy característico para conocer la evolución de la lengua latina. Aprúncula se indica como soror, como hermana, obviamente, de pícula. Y, en la parte final, el verbo de la dedicación, posud. Hay dos elementos, además, en la paleografía que son extraordinariamente importantes. Frente a la capital cuadrada, que es la letra habitual de los monumentos públicos y de muchos monumentos funerarios, aquí nos encontramos con una letra mucho más estrecha, casi más de formato rectangular, que es la letra que llamamos normalmente actuaria, porque recuerda la escritura de las actas y de los documentos legislativos. Y se ha marcado muy bien, además del bisel de las letras, se marcan muy bien los distintos signos de interpunción, una interpunción triangular. Es precisamente esas evidencias de dictongaciones y de escritura fonética y también la estructura onomástica, dos mujeres, pícula y aprúncula, con nombres simples, con estructuras onomásticas de un solo elemento, la que permite, junto al formato, datar esta inscripción en el siglo III después de Cristo. Y evidenciar que todavía en ese momento en la necrópolis de Santa Cris había un uso, una frecuentación del espacio para acoger monumentos funerarios tan extraordinarios como este, que es necesario siempre contemplar y en este caso que recomendamos desde este canal visitar. Gracias. 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 Gracias.